Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro de nombre Ecce Homo por buena prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser en incontables ocasiones un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Librería Buenaprensa presenta Los papás de Santa Teresa del Niño Jesús son santos Lo que nos hace pensar en que la familia Magdán se vio rodeada de santidad Teresita era la adoración de su papá y ella de él Él la llamaba mi princesita y ella lo llamaba mi rey Entre ambos siempre hubo un gran amor paterno y filial El señor Loí Magdán era relojero La señora Seligán era ama de casa y también hacía bordados y tejidos Cuando ella murió, el señor Magdán dejó a Lanzón para mudarse con sus hijas a Lissé Pero mejor ya no les digo nada Les entrego la geografía de Loí Magdán y de Seligán Los papás de Santa Teresa del Niño Jesús Loí Magdán nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823 Hombre de fe y oración En un momento de su vida tuvo el deseo de consagrarse a Dios para servir en el hospicio de San Bernardo Pero desalentado por la dificultad del latín, optó por la profesión de relojero y se estableció en Alenzón Seligán nació en Gandelán, cerca de San Denis-sur-Sardón, el 23 de diciembre de 1831 Se dedicó a la elaboración de tejidos y encajes de tela en una fábrica de Alenzón Ella también había tenido el deseo de consagrarse a la vida religiosa Pero su precaria salud fue un impedimento para que ingresara al convento de las hijas de la caridad en Alenzón Selig se encontró providencialmente con Loí en el puente de San Leonardo Allí ella conoció a un joven que le impresionó por su noble fisonomía Andar reservado y digna apariencia Al momento que una voz interior le murmuró en secreto Este es el hombre que he preparado para ti Algunos meses después se unieron en matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de Alenzón La noche del 13 de julio de 1858 Tuvieron la alegría de ver nacer a nueve hijos Y aunque cuatro de ellos murieron de recién nacidos Esta tristeza no quebrantó en absoluto su profunda fe sostenida por el sacramento diario de la Eucaristía en la Santa Misa Y por su filial devoción a la Virgen María La menor de sus hijas es Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz Doctora de la Iglesia La causa de beatificación de otra de sus hijas Leónia, monja visitandina conocida como la hermana Francisca Teresa Acaba de ser abierta el 2 de julio de este año Loí y Celí Magdán son sublimes ejemplos de amor conyugal y de familia cristiana laboriosa Atenta a las necesidades del prójimo Generosa con los pobres Animada por un ejemplar espíritu misionero Y dispuesta a colaborar en las actividades de su parroquia Celí murió en Alenzón el 28 de agosto de 1877 Tras una larga enfermedad Loí se trasladó a Lissier a fin de asegurar un futuro mejor para sus cinco hijas Él, a quien le llamaban el patriarca por haber ofrendado a Dios a todas sus hijas Supo vivir con dignidad la dura prueba de la enfermedad Murió cerca de Hebró el 29 de julio de 1894 Loí y Celí fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 en Lissier Y canonizados el 18 de octubre de 2015 por el Papa Francisco Los papás de Santa Teresa y el niño Jesús Claro, como decía Marisa, en esa familia se dio la santidad Y me parece que alguna de las hermanas ya está introducida a la causa de beatificación, ¿no? No, no le sé bien todavía Ella es Hortencia Mena, ella es facilitadora en el Centro de Espiritualidad El Carmen En la ciudad de Toluca Facilitadora significa que das clases ¿De qué? Del San Juan de la Cruz Ah, y clases de San Juan de la Cruz En El Carmen de Toluca Exactamente Uy, como quisiera yo tomar uno de esos cursos y diplomados También lo das con tu esposo, ¿no? Sí, juntos, damos al santo A ver, ¿qué podemos nosotros tomar de Teresa el niño Jesús? ¿Qué nos dice Teresa hoy en día, en nuestra vida de fe? Pues que seamos sencillos Que desde nuestra pequeñez, desde nuestra humanidad Reconozcamos nuestra humanidad Que somos frágiles Y que volteemos a ver a Cristo A ese Jesús que nos está mirando Con los brazos abiertos Allí sucedió algo, Hortencia Allí en esa casita de Aranzón En esa casita de Les Buzones En ese Carmelo de Lisier Allí sucedió algo Entre Jesucristo Y esta niña Sí Porque la inundó de gracia Sí, si nosotros podemos ver su historia Podemos ver que sufrió mucho Si nos ponemos Si nos remontamos a la pérdida de una madre O sea, ¿cómo llegó? Esa familia había perdido cuatro hijos Y no recién nacidos Una de ellas, Elena La perdió a la edad de cuatro años y medio Te comento más hacia la mística Hacia la espiritualidad O sea, cuando Dios da Hasta enchiladas llueven ¿No? Sí ¿Y qué pasó entre Nuestro Señor y esta niña? ¿Para qué? Le diera tantas gracias Pues es que no podemos separar Nuestra humanidad de nuestra espiritualidad No podemos quedarnos acá en la espiritualidad Si no nos vemos como dice Santa Teresa de Ávila Y nos reconocemos Pues no sabemos nuestras flaquezas Y si yo no sé mis flaquezas no puedo mirar a Dios Para pedirle ayuda Entonces Teresita en ese dolor En ese sufrimiento Aunque sea desde pequeñita ¿Qué hizo? Se dejó inundar por Dios Buscó a María Muchas veces nosotros buscamos a María Para que ella haga la función de madre Que a lo mejor madre terrena Tenemos pero no hace esa presencia Ese corazón Esa amistad Que buscamos como seres humanos Y Teresita la encontró En los brazos de María Ese refugio Ese corazón Y María la llevó Y le presentó a su hijo Teresita nos muestra al niño Jesús En sus escritos En sus cartas A un niño Jesús amoroso Que te puedes quedar Dormido en los brazos Y confiar en él plenamente Porque si él Descansó en ti En tus brazos Y se quedó dormido Tiene toda la confianza De que va a estar bien Entonces es una manera De enseñarnos Que hay que confiar en él Descansar en sus brazos Confiar en María Que te está dejando a su hijo A su cuidado Y de alguna manera Caminar en esta vida Que si se puede O sea Nos muestran las noticias Nos muestran muchas cosas Y nos espantan Pero no olvidemos Que Dios no nos deja Jesús Se quiso ser pequeñito Es el amor Y Como dijo Teresa Que ella quería ser El corazón de la iglesia Porque el corazón Lo reflejamos Con el amor Entonces Ella como Jesús Se hizo pequeñito Todo un Dios Se hace pequeñito Se hace hombre Y nos muestra el amor Teresa quiere ser El corazón de la iglesia Para enseñarnos a amar Al otro Ah Es decir Que todo esto Que nos has dicho Y todo esto Que hemos presentado hoy Es El resultado De una Joven Que nos entrega Con su vida El ejemplo El testimonio De la docilidad A Cristo Es la gran enseñanza De Teresa Delicie Muchas gracias Hortensia Gracias a usted Mil gracias Por habernos compartido Todo esto contigo Es todo Que feliz día 1 de octubre Y además Domingo Día del Señor Memora litúrgica De Santa Teresa Del niño Jesús Y no se está quieta Porque recorre El mundo Con sus restos Reliquia Quien lo fuera a decir Una monja De clausura Y sus restos Reliquia Recorren el mundo Entero Feliz semana Muchas gracias Dios le pague Por el favor De su atención Dios le guarde Ah Y le recomiendo Mucho Que se haga De este libro Es uno de los 100 mejores libros Del mundo Escrito por Santa Teresa Del niño Jesús Se llama Historia de un alma Cuando la madre Priora en el Carmelo Del Lisier Vio lo que ella había escrito Se lo fue a llevar Al obispo Cuando el obispo Lo leyó Dijo Que, que Que es esto Y ha ido sorprendiendo A más y más gente En la historia De la humanidad Lo que una pequeña Jovencita Escribió En el convento Historia de un alma Por supuesto Se lo puede encontrar En casa de San José Feliz semana Dios le guarde Gracias Dios le guarde Gracias Dios le guarde Gracias Dios le guarde ¡Suscríbete al canal!